Hello Dolls, ¿qué tal estáis? Bienvenidas al canal Un día más, bueno, Eliana y yo hoy os traemos un vídeo donde os vamos a enseñar y os vamos a enseñar un peinado muy chulo, muy bonito, súper práctico entre semanas sobre todo para niñas, para llevarles al cole y no tan niñas, adolescentes, señoritas, mamás yo deciros que es uno de los peinados que más me hago en los momentos en los que no me quiero poner peluca no me quiero dejar el cabello así suelto y me lo estoy cuidando son unos peinados que yo más me hago en lo particular así que os vamos a enseñar cómo se hace primero, ya sabéis, soltamos el cabello de la niña lo vamos a enjuagar un poquito, empaparlo un poquito con agua este agua contiene aceite, contiene acondicionador para que el cabello sea mucho más suave lo que vamos a hacer es partir el cabello en dos como podéis ver en el vídeo amores, lo que vamos a hacer ahora bueno, haciendo un poco el tonto aparte lo que vamos a hacer ahora es aplicar la crema de peinar que nos ayuda un poco más a facilitarnos el trabajo de peinar, de desenredar y todo lo demás así que vais a ver el proceso, ya lo habéis visto muchas veces en el vídeo pero si sois nuevos por aquí vamos a dejar el vídeo para que lo podáis ver y que veáis cómo lo hacemos más o menos ya sabéis que el cabello de lianes es el tipo 4C es un tipo de definición, es un tipo de rizo vale, deciros que ya está un poquito deslizado porque tenemos un vídeo en el canal donde le hago el tratamiento de deslizado pero no es un tratamiento súper profundo porque dejamos el producto como unos 5 minutos, poco más y lo lavamos como veis su cabello sigue siendo afro pero no tiene la definición súper súper hecha o súper fija vale lo que vamos a hacer ahora es coger un cepillito vale, no es un peine como tal porque no tiene dientes por decirlo de alguna manera y lo que voy a hacer ahora es como aplastar el cabello para que se quede bien definido si es necesario utilizar un poquito de gel lo utilizáis, utilizamos este que es muy suave no es nada fuerte es un gel de aloe vera súper súper suave apenas agarra pero nos ayuda un poco así que vale y no quería algo súper fuerte así que he optado por utilizar este gel lo que vamos a hacer amores es empezar a realizar la trenza como os dije esto no es un vídeo específico para hacer las trenzas si queréis saber cómo realizarlas decírmelo, dejadme los comentarios para poder haceros un vídeo específico para aquellas personas que no sepan hacer las trenzas pegadas vale pero de todos modos os vamos a dejar el vídeo para que podáis ver cómo realizamos las trenzas hasta 1ºel que está la meta ää es todo eso ella cumpliendo ¿sabes colocado高el o o ¿que o o o Gracias. 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 Gracias.